No te pierdas hoy, el próximo episodio de Amor en Blanco y Negro. ¿Crees que puede salvar la vida de cualquier persona? Juegas al amor con un hombre loco y muy arrogante. Señor Namek, ¿gusta dar su discurso ahora? Imposible, la doctora Ashley no está. Ashley no vendrá. ¿Qué dices? Tenemos que matarla. Un nuevo episodio de Amor en Blanco y Negro. Hoy, solo por Canal de Drama. Amor.